Bueno, pues continuamos en las dos noticias. La noticia que comentamos a continuación es la de las ballenas. Las ballenas que lamentablemente continúa su caza furtiva por parte de las pesqueras japonesas. Y es que lo peor de todo, lo de las ballenas, es que no puedo hablar. Oye, como no me quitéis el clavo de la silla, es que no puedo hablar. No comprendes. Es que me siento y ya estoy otra vez hablando de las ballenas en levantarme. Y mira, mira, me siento y me levanto. Yo aquí ya no doy más noticias hasta que no cambiéis el clavo. Coño.